Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer Traderos un nuevo video de... De Random Team Building Se me olvidó que estaba grabando Los videos donde les explico en vivo ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo está construido el equipo que voy a utilizar Para las próximas 5 peleas? Entonces, de nuevo, todavía con el hype del banco Nada más estoy utilizando Algunos Pokémon que tenía ganas de utilizar Entonces Sin un orden en específico Vamos a comenzar con el primer Pokémon Con Galvantula, el buen Arachnoshok Un clásico, Fokusash, Sticky Web Todos lo conocemos desde hace mucho tiempo Entonces, no hay mucho que hablar Sobre este Pokémon Les digo, es el clásico No hay nada diferente Traigo Giga Drain en lugar de Energy Ball O Bug Boss Pero eso es nada más porque Si por ejemplo Recibo un poco de daño Puedo recuperar mi... Mi HP al máximo Dependiendo de a quién le pegue con el Giga Drain Y tal vez, si tengo suerte Volver a activar mi Fokusash De ahí en más Voltage Thunder Sticky Web Compound Eyes Lo de siempre Nada... De nuevo Nada que... Que explicar Ahora, vamos a movernos a un ofensivo físico La muerte roja Este sujeto Lo utilicé varias veces durante horas Y... Güey, vaya que funciona Entonces Es el típico Caesar, ¿verdad? Adamant Con... Ataque... Con ataque al máximo La diferencia de este sujeto Es que... Usualmente Caesar se corre Bulky Con... Con HP y ataque al máximo Yo en vez de eso Lo estoy corriendo con ataque al máximo Pero... Le puse velocidad 252 civis en velocidad De hecho... Esta... No sé por qué es tan naughty Es... Adamant Ah, mierda Ay, güey Sí, sí está grabando Lo siento Me llamaron por teléfono Entonces... Ah... Sí, es el clásico Pero... Les digo... En este sujeto estoy corriendo velocidad al máximo Porque número uno Tengo el... El soporte del Sticky Web Y número dos Traigo Choice Band Entonces gracias al Sticky Web Y con Ibiza al máximo Sin velocidad Voy a poder... Serlo más rápido Voy a poder hacerle outspeed A muchas otras cosas Ah... El Set... Tecnician con Bug Pie de Bullet Punch Es un clásico U-Turn en caso de... De que mi oponente... O bueno... De prever un cambio a mi oponente Y Knock Off Porque... Knock Off es amor Ahora vamos a movernos a nuestro segundo ofensivo físico Pero... El buen Psychedelic A Lola Mug... Uh... Game Freak le hizo un enorme favor... Uh... Al darle el... El Stab Dark Y el hecho de que pueda prender Knock Off Entonces gracias a eso... Claro... Pierde... O sea... Recibe daño neutral de las hadas Pero pierdes una de sus habilidades en contra de Psychic Y les puede pegar mucho más fuerte con... Con... Con un... Con un Stab tipo Dark Sobre todo si ese Stab... Es Knock Off Porque... De nuevo... Todos sabemos que Knock Off es amor Así que... Psychedelic... Uh... Un build clásico de Mug... Con ataque y HP al máximo... Los cuatro que quedan en... Los cuatro IVs que quedan en defensa especial... Que de por si ya es... Bastante buena con base 100... Natural de Saddamant... Porque no necesitamos el ataque especial... Poison Touch... Podría... Podría ponerle... Su otra habilidad de... Gluttony... Gluttony... Y... La... La Berry que no me acuerdo como chingado se llama... Que le recupera el 50% del HP... Pero... Nah... Decidí ponerle Poison Touch... Porque... Pues... No más... Honestamente... No quería conseguir otro... Uno con otra habilidad... Entonces... No más... Poison Jab... Porque no me gusta... Prefiero no correr... No correr Gunk Shot... Si puedo evitarlo... De todas maneras... Poison Jab tiene muy buen ataque base... 30% de posibilidades de conseguir el Poison... Stab... Knock Off también... Y también... Todos mis... Todos mis movimientos tienen oportunidad de conseguir el Poison... Pero aunque no sean tipo Poison... Gracias a la habilidad... Eh... Knock Off está ahí como Stab... Y porque... Pues es Knock Off... Brick Break para romper las posibles... Um... Screens de mi oponente... Incluyendo Aurora Bale... Y para pegarle los tipo... Tipo Roca o tipo Steel... Para ser necesario... Y Shadowsnake... Por simple prioridad... Ahora... Vamos a movernos a nuestro segundo... Por cierto... Black Sludge... Yeah... Si tuviera la otra habilidad... Si tendría la... La Berry... Pero no me... Entonces... Vamos a movernos a nuestro siguiente ofensivo especial... El segundo del equipo... Este Hitran es especial... Eh... Literalmente... Eh... Mal chiste... Pero... Este... Este Hitran tiene algo... Es un Hitran especial... Que se... No me acuerdo como chingado se consigue... O de donde... Pero solamente puede tener... Una naturaleza... Quiet... Si no mal recuerdo... Mmm... Si... No puede tener otra naturaleza... Porque este... Lo dieron en un evento... Alguna pendejada así... Y se preguntarán... Que tiene de especial este wey... Bueno... Tiene Eruption... Entonces... Stab... Specs... Eruption... Con HP al máximo... Pega como una verdadera bestia... No se imaginan... Si Hitran por si solo... Pega bastante fuerte... Ahora... Utilizando Eruption... Es... 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 Ridículo... Por eso puse la... La Stickweb... Yo... El problema es que Hitran es bastante lento... Y con una naturaleza negativa... En velocidad... Corriendo... Los 252 civis aquí... Ah... Terminaría con 116... Y si... Sería incluso con la Stickweb... Algo complicado... El poder ser más rápido que... Que alguna otra cosa... Entonces... Igual y más adelante... No sé que tan bien vaya a correr aquí... Pero si no puedo utilizar el... El Eruption como yo quiero... Igual y más adelante... Lo utilizo en un equipo de Trick Room... Donde pueda brillar... Más... Realmente... Nunca he utilizado equipo de Trick Room... Pero si hago uno... Este wey va a ser la estrella... Entonces... Eruption Flamethrower... Como stabs de fuego... Ya saben... Si me bajan el HP... Pues va a tener que recurrir a Flamethrower... Flash Cannon también como segundo stab... Earth Power como movimiento de cobertura... Y el hecho de que Eruption esté aquí... Pues deja fuera cosas como... Hidden Power Grass... Y ese tipo de... De madres... Pero ni modo... Por cierto... Creo que no le puedo poner... Un nickname... Porque fue regalado en evento... Y eso no se puede poner nickname... Es ilegal... Ahora... Vamos a movernos a nuestro defensivo especial... Con Sleepwalker... Ustedes saben que Swampert es mi Pokémon favorito... Entonces... No hay nada... Nada nuevo ahí... Entonces... A este sujeto ya lo he utilizado antes... Defensivo especial... Completo... Naturaleza Careful... 252 CVs en HP... Y en Defensa Especial... Con los 4 que quedan en Defensa Física... Leftovers... Pero... El set es Dive... Sleep Talk... Rest y Curse... Sleep Talk... Cuando lo utilizas... Evita por completo... Siempre... Todas las veces... Absolutamente todas... El utilizar ataques... Que necesiten 2 turnos... Entonces... Cada vez que yo utilice Sleep Talk... En vez de ser un 30% de posibilidades... De que yo consiga Curse... Porque... Si por ejemplo fuera Waterfall... Estaría entre Waterfall... Rest y Curse... Ahora es un 50-50... Entre Rest... Y Curse... Lo cual aumenta las posibilidades... En... ¿Qué será? Un... 17% aproximadamente... Casi 20... Y si... Curse... Para subir mi ataque físico... Mi defensa física... Y como ya es ofensivo especial... Este güey se vuelve... En un tanque mixto... Bastante bueno... Lo malo es que... Nada más tengo un solo... Ataque Stab... Que es Dive... Y si mi oponente... Tiene algo con... Water Absorb... Como Lapras... Seismithod... O... No sé... Heliolisk... Que tiene Dry Skin... Cosas por el estilo... Pues... Sunbird no va a poder hacer demasiado... Pero... Habiendo visto eso... Vamos a movernos... A nuestro defensivo físico... Majin Bulu... Me quedé completamente... Enganchado con Majin Bulu... Porque... El primer equipo... Competitivo que usé... En toda la séptima generación... Tenía a este sujeto como defensivo... Y güey... Que bien funciona... 115 de defensa física... Base HP 70... Nada mal... Aún así sigue teniendo... 130 de ataque físico base... Y poniendo su Grassy Surge... Con un Stab Hornelich... Incluso siendo defensivo... Hace un chingo de daño... Ahora... Ya vemos que es completamente defensivo... Tenemos Hornelich... Como único movimiento está... Y... Pues para hacer algo de daño... Y aparte de recuperar HP... Los Leftovers me recuperan HP también... También el Grassy Terrain... Cuando lo mando... Y aparte tengo Leech Seed... Entonces este güey recupera HP por todos lados... Y no es raro verlo... Con el HP... Por encima del 70%... Incluso después de haber recibido un golpe o dos... Leech Seed... Porque me gusta... Es para... Molestar... Substitute... Porque si tomo por sorpresa a mi oponente... Y piensan que es una variante física... Utiliza Substitute... Y después de eso puedo pegar... Por ejemplo a un... Pokémon defensivo que vaya entrando... Con Nature's Madness... O Leech Seed... En... Caso de ser necesario... Por ejemplo... Alguien como Skarmory... Que... Que Tapogulu... Usualmente no lo puede hacer nada... Pongo el Substitute... Cuando entra Skarmory... Le meto las Leech Seed... Lo... Le rompo los Sturdy... Y después de eso... A punta de Nature's Madness... Pues se va a estar... Perdiendo mucho HP... Y eso es todo... Este es el equipo que vamos a estar utilizando... Espero que les haya gustado... Espero que... Estén emocionados por verlo en acción... Ciertamente yo sí... Pero... Gracias por ver el video... Yo soy Random Mexican Gamer... Y nos vemos... Mañana... En la primera pelea con el equipo... Um... No es realmente de nadie... Con el nuevo equipo... El equipo... No es realmente de nadie... O... El equipo...